¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Conociendo el Juego. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a volver príncipes italianos al final de la Edad Media en Italia tratando de conseguir prestigio, reputación, dinero, todo con tal de convertirnos en los señores de Italia. Virtu es un juego de 2 a 5 jugadores en donde por medio de selección de acciones y gestión de recursos vamos a estar tratando de conseguir respeto, gloria y desde luego los famosísimos puntos de victoria con un sistema de acciones por medio de un rondel muy interesante que espero les llame la atención así que vamos de una vez con Virtu. Virtu mezcla ciertas mecánicas muy populares en los juegos estilo euro en donde la gestión de acciones y recursos van a ser muy importantes. En Virtu estos recursos los vamos a encontrar en forma de losetas de territorios que vamos a poder estar gastando para obtener sus recursos y también vamos a contar con cartas que proporcionan aún más recursos y posibilidades de crear combos. Si bien Virtu es un juego de control de áreas, su corazón, la carnita del juego, está en su rondel de acciones. Es un sencillo sistema en el que al inicio de tu turno vas a mover el marcador de 1 a 2 espacios o más si tienes algunos de los recursos y en donde termina el marcador es la acción que vas a llevar a cabo. Las acciones son sencillas pero el orden en que las realices y cómo decidas explotarlas es lo que va a definir qué también te va en el juego. La primera acción es la del gobierno y probablemente es la más sencilla vas a gastar coronas o cruces para restablecer tus losetas de territorio que hayas gastado y sus recursos estén listos para usarlo en turnos posteriores y de igual forma puedes restablecer algunos de los bonos de alianzas que hayas formado. La acción de mecenazgo es muy sencilla también vas a pagar el costo del escalón siguiente en la tabla de mecenazgo y recibes la recompensa en forma de puntos de victoria y a veces también acceso a cartas de artistas u obra las cuales pues también van a brindar recursos, puntos de victoria e incluso pueden ser la base de toda la estrategia de tu juego. En el comercio simplemente gastas íconos de barcos para conseguir dinero puede parecer algo muy sencillito pero esto va a dictar muchas de las cartas que puedes comprar más adelante y créanme las cartas son muy importantes en este juego. La acción de espionaje te va a permitir colocar tus espías en ciudades neutrales para conquistarlas más fácil o para complicarle la conquista a otros jugadores de igual forma estos espías los puedes mandar a las alianzas para robarlas o estorbar a los jugadores involucrados. Y el uso más malvado de los espías es probablemente estorbar el rondel de acciones de los otros jugadores donde no van a poder hacer nada hasta que lo quiten. Ya las últimas dos acciones son las de conquista puedes optar por una conquista pacífica y anexar los territorios a tu terreno al hacerlo la loseta de territorio va a llegar activa y lista para usarse o puedes optar por la guerra a movilizar tus tropas por mar o tierra para conquistar territorios neutrales o de otros jugadores. Si eres victorioso puede que pierdas algunas tropas pero vas a recibir el territorio y sus recursos lamentablemente la desventaja de la guerra es que los vas a recibir agotados y vas a tener que reactivarla con alguna acción de gobierno posterior. Al final de cada ronda vamos a pagar salario a nuestras tropas vamos a poder reacomodar nuestro palacio moviendo las cartas fuera y dentro de él para planear estratégicamente nuestros siguientes turnos y finalmente vamos a poder comprar las cartas y losetas que nos van a dar más recursos pero lo más importante y lo más llamativo de virtud es que algunas de estas cartas también van a brindar acciones que al colocarlas en nuestro palacio o nuestro rondel van a modificar las acciones iniciales permitiendo especializarnos en algunas estrategias de igual forma vamos a poder usar cartas para potenciar aún más nuestras acciones haciendo que el sistema de rondel de virtud sea uno de los más flexibles que he visto en mucho tiempo. El final del juego va a llegar cuando todo Italia haya sido controlado por los jugadores un solo jugador haya controlado 8 o más ciudades o alguien haya llegado al final del track de mecenazgo sea cual sea el fin del juego el ganador va a ser quien más puntos de victoria tenga considerando sus ciudades, mecenazgo, cartas, losetas y no olvidemos la influencia religiosa. Si bien la caja dice que es un juego de 2 a 5 jugadores tienes que tomar en consideración que para la versión de 2 jugadores viene un manual completamente aparte con algunos cambios de reglas pero que al mismo tiempo mantiene mucho del juego base en él. Sin embargo vas a tener que olvidarte del mecenazgo y en lugar de eso manejar un buen balance en tu relación con las ciudades neutrales ya que el jugador va a tomar el rol de Francia y otro de Nápoles haciendo una partida mucho más tensa y que recomiendo jugar ya cuando estén familiarizados con el juego base. Y bueno, ese fue Virtu, comenten aquí abajito si les picó el interés si quieren una reseña donde les cuento lo bueno, lo malo, lo que me gustó, lo que no y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!